Música What's up people? Estamos con un nuevo video, el video de hoy vamos a ir a la montaña a traer agua Así es, después de traer agua en la montaña vamos a hacer un experimento Compré en Wish, compré un test de agua a ver que tan buena es el agua de la montaña Y a ver que tan buena es el agua del chorro, como también el agua de botellita Así que vamos a hacer un experimento y nos vemos al rato, let's go Encuentro ahorita en la jungla, así es en la jungla, miren que belleza, estoy en medio de la naturaleza Esto es pura vida Y ahorita que estoy aquí en la montaña hay un chorrito, voy a llenar un tambo de agua natural De las entrañas de la montaña, agua 100% natural A tomar de esa agua, también aprovechando voy a hacer un test de esa agua Bueno, como les había dicho, iba a venir a traer agua de la montaña y pues ya estoy acá en el lugar Esta es agua 100% natural de esta hermosa montaña Las personas lo han protegido un poco, como pueden ver aquí Hay malla para que no le caigan las hojas y para que no salga el agua con hojas Entonces, es hora de llenar nuestro tambo de agua 100% natural Ah, caray, eso sí me interesa Natural Esta agua está bien helada, como no se imagina El panorama es bonito Miren cuánta agua sale de esa montaña Me está cayendo agua en el cuello Está bien helada Sí, la te está cajando No lo tapaste bien, creo yo Está mal tapado Está mal tapado Te mojaste No, es el agua que está estilando Muy bien, por ahí salía De este lado vamos a tener agua del chorro Para hacer el experimento Ahí está, agua del chorro Y ahorita voy a agarrar un poco de agua de la montaña Así es, se recuerdan que fui a traer agua de la montaña Así que acá está Vamos a echar un poco de agua de montaña Bueno, acá de este lado tenemos el agua del chorro Agua de la montaña Y agua de botellita de agua fina Así que acá tengo el test Ya lo saqué ¿Qué es este? Tenemos el test Así que es hora de probarlo A ver cómo sale esto Espero les guste mucho este video Si es así Dejen su mega like Suscríbanse al canal Y empecemos entonces Acá está Ahorita lo encendí Me tiró en verde esto Y vamos a probar El agua de ¿Cuál quieren que pruebe primero? El agua fina Agua de montaña O agua del chorro Bueno, vamos a probar el agua del chorro A ver qué tal Acá está Agua del chorro Tiene 114 de contaminación Realmente esa agua está Podrida En cloro Y otros químicos más Así que ese fue el resultado Que me salió Miren Ahora Va a ser hora de probar El agua de Botella Vamos a limpiar esto En esta opción Se Se Resetea Así que vamos a Resetearlo Vamos a ver El agua De botella El agua de Botella Me salió 11 Es un agua Realmente que sí Se puede tomar Esta agua Es una de las mejores Que hay En el mercado Acuafina Ya que hay otras botellas Que realmente Están súper Contaminadas Y pues no está Nada mal 11 No está nada mal Así que hoy Vamos a ver El agua De montaña El resultado Final Se viene Lo más bueno Guau Agua de Montaña 8 Agua de Botella 11 Realmente La de Montaña Es la que está Que está Ideal Tiene los nutrientes Que uno Necesita Y pues Miren Ese es el resultado Increíble Realmente Así que Bueno Espero les haya gustado Mucho Este video Si fue así Dejen su Mega like Suscríbanse Ese fue el resultado Y Así que Es hora de Tomar Agua de Montaña Salud Que viva El agua Natural Agua de Montaña Si Agua del Chorro 100% Contaminada No la Tomaremos Más Agua de Botella Está Está Realmente Buena Quieres Que haga Otro Experimento Ya sea Con la Leche O Otros Químicos Más O Líquidos Pues Comenta Este Video Y Eso Fue Todo Espero Les Ha gustado Nos Vemos Hasta La Next Saludos Lefko 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 Brrr